... Hace 30 años, exactos, hace 30 años yo recuerdo que en los pasillos de nuestra universidad circulaba alguien que se convertiría después en un buen amigo, en un hombre de extraordinario talento que puso un sello ideológico a un grupo de jóvenes y además de ponerle ese sello ideológico les enseñó a pensar en una dirección. Este año, después de 30 años, aparecieron con un mes y medio de diferencia dos libros. Tenemos uno de ellos, que es una bienvenida a la modernidad, y otro es una cartografía a la modernidad. Este set es, la verdad, muy moderno. Es el secretario general de gobierno, José Joaquín Brunes, nuestro amigo, que le damos la bienvenida junto a Gloria y Darío. José Joaquín en su casa. No me refería al Consejo Nacional de Televisión, a la educación, pero como Gloria lo había predicho... Queríamos saber el balance un poco del año, desde el minuto tan delicado que le tocó hacerse cargo a usted de lo que era la comunicación del gobierno con la ciudadanía y con después los distintos países que han empezado a ser nuestros socios, como dijo el premier canadiense, nuestro cuarto amigo. Usted es nuestro cuarto amigo. Cuéntenos. Buenas tardes. Bueno, yo creo que este ha sido un año positivo para el país. Es un año de gran estabilidad política, a pesar de ser un año de cambio de gobierno. Siempre los cambios de gobierno traen consigo la necesidad de que los distintos sectores se adapten a la nueva situación. Creo que ha sido un año de desenvolvimiento económico muy positivo, a pesar de que hemos pasado por una etapa de ajuste. Sobre todo los indicadores de inversión y de ahorro, que es la base para la economía del futuro, han funcionado muy bien este año. El ajuste afectó el empleo, ciertamente, y eso nos preocupa, pero hemos visto que en los dos últimos meses el empleo se está recuperando muy bien. Se han creado cerca de 40.000 nuevos empleos en los dos últimos meses. Creo, en tercer lugar, que este ha sido un año muy importante para Chile desde el punto de vista de la inserción internacional, que es un factor clave para que nosotros podamos desarrollarnos en el futuro, insertándonos en mercados mucho más grandes. Vamos a ser parte de un mercado de cerca de 400 millones de personas el día que estemos incorporados en el NAFTA, y vamos a estar vinculados al sector tal vez más dinámico de la economía mundial, ahora que somos parte de esta asociación económica con los países del Asia-Pacífico. De modo que yo creo que este ha sido un año positivo, donde, por cierto, los problemas más estructurales de la sociedad chilena subsisten. Los problemas de pobreza, de desigualdad en la distribución del ingreso, pero creo que el gobierno y el país entero están conscientes de eso y haciendo un esfuerzo. Antes de preguntarle acerca de este libro de la cartografía de la modernidad y dónde nos situaríamos nosotros como sociedad dentro de su mapa o sus cuadrantes de acción, individuo, control y autonomía, una cosa anecdótica. El ex ministro Enrique Correa, en el gobierno anterior, tuvo una repentina gripe con el ejercicio de enlace del ejército. A usted le vino un cólico el día del problema de televisión nacional. ¿Fue real? ¿Son enfermedades de gobierno? ¿Son enfermedades de gobierno? No, fueron efectivamente 24 horas de emergencia en que tuve que ir a la clínica, pero gracias a Dios me recuperé muy rápidamente y estuve durante todo esto que se llamó la crisis del Canal 7, estuve activamente en mi puesto de trabajo. Perdón, Bea, ¿tú querías decir algo? Antes de tocar el tema de la modernidad, yo creo que es uno de los grandes desafíos al futuro, pero yo concuerdo, ministro, que el tema macro ha sido muy positivo para Chile, y lo hemos señalado aquí en El Amorzando, pero yo quisiera aterrizarlo en lo micro. Lo que es donde se prueba la gestión de un gobierno. Y creo que hay tres áreas donde sí el gobierno da siempre examen, y que ha sido una tónica también del gobierno de Elwin y sigue siendo de Frey, que es las relaciones, uno, al nivel de la concertación, dos, las relaciones con el mundo militar, y tres, las relaciones con empresarios y trabajadores. Yo quisiera detenerme en este último punto, porque ha sido un hecho bastante importante en los últimos días que estamos cerrando el año, y al parecer, por lo que han dicho los protagonistas, la cosa no va muy bien, o el balance no se ve muy positivo. Y yo había anotado alguna de las frases en un balance que hizo Manuel Bustos hace dos días. Arturo Martínez decía que los trabajadores habían sido el adorno de este gobierno. Manuel Bustos decía que había sido un año muy malo para los trabajadores, que incluso se visualizaba con pocas perspectivas y habló de frustración. Entonces, yo quisiera preguntarle, ya que se ha dicho que parece un gobierno más bien de empresarios que de trabajadores, ¿cómo lo ve usted? ¿Le complica que las relaciones con el mundo laboral no sean buenas, no terminen bien? Yo no creo que las relaciones no sean buenas. Hemos tenido, y eso ocurre frecuentemente, que los gobiernos tienen puntos de vista discrepantes, o incluso en ciertas situaciones tienen conflictos con los distintos actores principales de la sociedad. ...pueden ser los empresarios en un momento. En estos días vamos a ver un debate entre el empresariado y el gobierno a propósito de la modernización laboral. En otros momentos hemos tenido desencuentros con los trabajadores organizados en la central unitaria, en la CUT. Pero yo creo que en términos más profundos las relaciones siguen siendo relaciones de mucha cercanía y de voluntad, tanto de los trabajadores como del gobierno de avanzar. Y ese ministro, perdón que le interrumpa, porque recordando las palabras de Manuel Busta decía, perdamos el miedo, le dijo a los trabajadores en su discurso final de año. Y el próximo año será un año de dura lucha frontal. O sea, a mí no me parece que estén, como dice usted, tan positivas y tan acercándose a las posiciones. Bueno, pero yo sí tengo esa percepción, creo que los actores y sobre todo los dirigentes de los distintos sectores tienen que tener su retórica, tienen que tener su forma de interpelar a sus bases y de llevarlas en una cierta dirección. Los trabajadores tienen pleno derecho a expresar sus opiniones e incluso de hacer la crítica del gobierno. Los trabajadores, que son una parte muy importante de este país, son 5 millones de gente que está en la fuerza de trabajo, efectivamente tienen derecho a aspirar a un mejor trato en las empresas, a que su sindicato sea más sólido, tienen derecho a esperar que el gobierno los atienda. Y que no los dejen fuera de un vuelo presidencial importante. Bueno, pero eso son cosas más bien anecdóticas y menores. Tal vez, tal vez nosotros también nos equivocamos a ver... ...a veces en este tipo de cosas que son más simbólicas y tenemos que hacer un esfuerzo, porque yo creo que a nadie le cabe duda que desde el punto de vista de sus ideales y de su compromiso ético, este es un gobierno que está muy cerca de los trabajadores, que quiere mejorar sus condiciones de vida, que quiere darles mejor capacitación, mayores oportunidades de educación. De modo que yo creo que en la perspectiva de largo plazo nosotros vamos a seguir trabajando junto a ello. Ministro, entramos más todavía a lo micro y yo quiero... Antes, perdón, tú querías decir algo. Pásame. Ministro, yo quería plantearle dos relaciones que al gobierno preocupan y en general al país. Primero, la relación con la oposición. ¿Cree usted que la forma en que se hace política en Chile no corresponde al tiempo que estamos comenzando frente al futuro, sino más bien al tiempo que estamos viviendo con frente al pasado, por un lado? Y por otro lado, ¿cuál es la visión que usted, muy específicamente como secretario general de gobierno, tiene de la comunicación social chilena, de lo que antes llamábamos el periodismo chileno? Bueno, respecto a la primera, más bien respecto a la segunda pregunta, la comunicación... ...hoy día en Chile está experimentando, como se vio hace un momento con el subsecretario de Telecomunicaciones, grandes cambios tecnológicos, de contenidos, de medios, la oferta comunicacional está creciendo muy rápidamente. Ese es un auténtico proceso de modernización. Yo creo que la prensa, el periodismo en todos los medios, también va a tener que ir adaptándose a estas nuevas circunstancias. La gente hoy día es más educada, tiene más acceso a la información, y ese es un desafío para los periodistas. Los periodistas van a tener que trabajar también con una población que va a ser más demandante, que quiere entender los fenómenos y no solamente guiarse por la superficie de las cosas. Y eso yo creo que es un bonito desafío para el periodismo. Por lo que decía Darío, justamente a mí me interesaba que en este diagrama que usted ha hecho, ¿dónde situaría a los distintos actores relevantes de la gestión como sociedad en su mapa? ¿Cómo los pondría? Lo que pasa es que hay muchos mapas de la modernidad. En un eje, yo creo que toda la sociedad chilena y todos sus actores están haciendo una especie de tránsito desde unas ciertas formas de entender el mundo, de manejar conocimientos e información, hacia un mundo nuevo que está surgiendo que es de mucho conocimiento, sobre todo de mucho cambio. Y en ese sentido, la familia, la escuela, la empresa, los sindicatos, los partidos políticos, tienen que adaptarse a esta nueva circunstancia. Yo creo que ese es un proceso complicado, es un proceso muchas veces doloroso, y por eso este va a ser un tiempo de muchos conflictos localizados, porque en la medida que la sociedad se va a modernizar, efectivamente va cambiando ciertas tradiciones, estructuras, valores, que parecían como muy naturales durante largas décadas. Este va a ser un periodo de gran innovación, creo yo, que va a tener Chile. Usted no mencionó, ministro, al mundo militar, que yo se lo mencionaba hace un rato, y yo creo que en los últimos años, en la última década, ha sido un factor sumamente importante en este país. Ha habido ciertos rumores de que en estas últimas semanas quizás el mundo militar está presionando. Hay un juicio que probablemente va a tener un desenlace en los próximos días, que es concretamente una posible sentencia condenatoria, se dice, al general Contreras y al brigadier Espinosa. Y se ha hablado de cierto malestar en las cúpulas militares que se habría traspasado la moneda. Yo quisiera, aprovechando que usted está aquí, que nos dijera si eso es efectivo y cómo están las relaciones con el mundo militar y cómo se inserta ese actor, que es el mundo militar, en este panorama que usted visualiza y que mencionaba Hernán. Bueno, yo creo que las instituciones no tienen ni malestares ni subjetividades. Las instituciones tienen reglas que cumplir, que están en la Constitución y en las leyes. Aquí hay una serie de procesos judiciales que provienen de la herencia de violación a los derechos humanos. Hay un caso simbólicamente y además históricamente muy importante, que es el asesinato del ex canciller Letelier en Washington, que fue excluido en el propio régimen militar de la ley de amnistía. ¿Por qué? Porque se entendió que era un caso particularmente grave, que comprometía al país entero en una situación tremendamente incomprensible desde el punto de vista de lo que hoy día es la conciencia jurídica y de la conciencia democrática en el mundo occidental. De modo que todos tenemos que esperar con tranquilidad que ese procedimiento judicial que ya se arrastra por un largo tiempo llegue a su conclusión y cualquiera sea la sentencia, todos los distintos actores, incluidas las Fuerzas Armadas, vamos a tener que acatar y cumplir el fallo. Ministro, pero sin embargo usted fue muy nítido en explicitar que cada institución tiene sus reglas y están fijadas algunas en la Constitución, otras en el derecho natural. Pero usted también en sus libros habla sobre el tema de la sensación de las sensibilidades y le da gran cobertura al hecho que las reglas están sobrepasadas de repente por las sensibilidades. No puedo dejar de adscribir lo que está preguntando Gloria respecto a las opiniones del general Lukács, que al hacer entrega de su cargo hizo una evaluación de cuáles habían sido los problemas más álgidos con el gobierno del presidente Elwin. Y usted me podría iluminar, porque yo en eso soy muy miope para determinar la exactitud de las opiniones. El general Lukács... ¿Se salió de las reglas que tiene el Ejército para poder opinar sobre ese tipo de materia o no se salió de las reglas? Yo creo que él ha hecho... O un problema de mis sensibilidades. Él ha hecho, al momento de despedirse de sus funciones y de abandonar el ejercicio activo del mando en el Ejército, ha hecho una reflexión sobre un periodo histórico determinado en que él fue un actor importante y que contribuyó, entre otras cosas, junto con su rama de las Fuerzas Armadas a facilitar un proceso de transición democrática muy normal que ha funcionado muy bien. Y yo creo que eso es legítimo. Otra cosa distinta es cuando estamos hablando de un procedimiento judicial específico... Es que las opiniones del general Lukács hacían presagiar que el tema que está tocando Gloria sobre el general Contrario y el Brigadier Espinosa fuese una de las piedras de tope de las piedras de las dolorosas sensibilidades que no se han resuelto. Bueno, pero... Pero no nos detengamos hoy porque... Exacto. Pero podemos decir una última cosita. Yo creo que estas cosas no hay que dramatizarlas en el sentido de hacer aparecer como que estas cosas tuvieran un misterio más allá del que tienen. Es normal que todos tengamos sentimientos muy fuertes respecto a estas cosas. Las Fuerzas Armadas es el suyo. La gente que sufrió de distintos lados tiene también su sensibilidad. Llegado el momento, lo único que importa es que todos estemos dispuestos a acatar las reglas que organizan nuestra convivencia civilizada. Si eso se cumple, bueno, que cada cual tenga sus sentimientos a mí me parece plenamente legítimo. Ministro, como decíamos y hemos dicho en todo el programa, estamos haciendo un balance, pero también estamos haciendo una proyección. Yo quería recordar un editorial de la segunda de esta semana, no recuerdo qué día, que hacía un balance, yo diría bastante positivo lo que ha sido la gestión de gobierno. Se destacaba el ingreso en el NAFTA, en todos los grandes mercados internacionales. Pero se decía que había otros campos donde había vacíos importantes. Y recordamos aquí con Rodrigo Villa, las declaraciones de Andrés Alamán que decían que este había sido un año perdido en el tema modernizaciones, que es el tema que le preocupa a usted personalmente también. Entonces yo quisiera preguntarle, porque la segunda planteaba, hay que pasar de las palabras a los hechos. Y modernización significa financiar proyectos concretamente en campos y áreas que son realmente los desafíos del futuro, como educación, por ejemplo, como infraestructura, salud, etc. Usted estuvo vinculado con el tema de la educación, presidió la comisión que estudió y propuso al gobierno cosas para la educación. ¿Cree usted que hay que privatizar, o sea, que es indispensable la privatización de algunas empresas estatales para lograr financiamiento para la educación, para esos proyectos que hay que hacer? Yo lo que creo que hay que hacer acá es realmente modernizar la educación. Eso significa cambiar los proyectos. ...contenido y los métodos pedagógicos de modo que realmente tengamos una educación puesta al día con los desafíos del tiempo que estamos viviendo. Creo que hay que cambiar la gestión de las escuelas, darle mucho más autonomía, llevar la descentralización hasta la unidad escolar misma, de modo que cada escuela sea como un pequeño mundo con su proyecto educacional, con su identidad, con sus relaciones con la comunidad. Y en tercer lugar, creo que todo este cambio hay que financiarlo. Dentro de ese financiamiento, lo que propuso es... ...este grupo que yo coordiné... ...es que el Estado tiene que hacer un esfuerzo importante, las familias en Chile, sobre todo aquellas con mayores ingresos, tienen que hacer un esfuerzo importante. Y también propusimos como una posible alternativa el usar activos que hoy en día son activos productivos del Estado, manteniendolos en manos estatales como un gran fondo, que no se gasta el fondo, sino que solamente la renta que el fondo produce, gastar... ¿De dónde viene? ¿De qué empresas concretamente? ¿Sanitarias? No, no, es que no... ¿Cobre dónde? ¿Se da cuenta que no nos correspondía a nosotros en ese comité hacer una propuesta como esa? Nosotros no estábamos diciendo... ...mire, haga el gobierno privatizaciones para financiar la educación. Estábamos diciendo, cuando el gobierno decida hacer privatizaciones, uno de los... ...usos que se le podrían dar a... ...las privatizaciones... ...es para invertir más recursos en nuestros niños... ...sobre todo en los niños más pobres de Chile. Y nos parece, a mí me sigue pareciendo esa una tesis muy válida. Aquí hay un estudio que realizó recientemente la Confederación de la Producción y el Comercio con la Facultad de Economía de la Universidad Andrés Bello, la Modernización del Estado. Y ellos plantean que hay... ...21 empresas públicas que tienen un valor comercial del orden de 12.511 millones de dólares que permitirían... ...entre otras, aportar a la modernización del Estado como un conjunto. Hay prioridades que determinó el Ministro Aninat o provoca el Ministro Aninat, digamos, el gobierno... ...lo puso en la opinión pública. ¿Cuánto considera usted, José Joaquín, que es el recurso que necesita la educación para llegar al plan que ustedes elaboraron? Lo que nosotros hemos dicho es que el país tiene que gastar prácticamente un 70% más de lo que está gastando hoy día. lo cual significa que de aquí al año 2000 debiéramos llegar a gastar... ...1.200 millones más de dólares en educación anualmente. O sea, pasar de un 4,8... ...de un 4,5% a un 7 o 7,5% con lo cual estaríamos a la altura. Es un enorme esfuerzo que tiene que hacer el país. Pero por eso que toda esta discusión no habría que centrarlo... ...en las privatizaciones, como tiende a hacerlo, sino primero en que se genere en el país entero el convencimiento de que lo más importante que puede hacer para el futuro, para el siglo XXI, es cambiar radicalmente su educación. Si todos estamos convencidos de eso, luego también nos vamos a poner mucho más fácilmente de acuerdo en cómo financiamos este gran esfuerzo. Hernán, yo sé que queda poquitito, pero tengo una curiosidad. Hernán, lo decía, usted entró en un momento conflictivo en el gabinete. Hubo una sensibilidad especial en el mundo socialista con la salida de Germán Correa del Ministerio de Interior. Quisiera que usted nos dijera cómo se han readecuado esas sensibilidades hoy día. Usted ve este término de año, con mucha... ¿Con mucha demanda o con ciertos todavía aristas dentro de la concertación? No, yo veo un... ...cierre de año muy positivo desde el punto de vista de las relaciones entre el gobierno y la concertación. Yo creo que los dos actores... ...que en el fondo somos... ...lo mismo, somos una gran familia, entendemos... ...que... ...para la estabilidad de... ...política de Chile... ...para el desarrollo... ...el desarrollo económico se requiere... ...una... ...una... ...una muy buena... ...una buena y productiva relación entre la concertación... ...y el gobierno. Ahora, eso no significa que siempre vamos a estar de acuerdo... ...no significa... ...que no vamos a tener conflictos... ...los... ...los... ...los vamos a... ...los vamos a tener porque... ...los vamos a tener... ...los vamos a tener porque... real con el equipo político con el presidente de la república y tiene en la moneda misma gente tan cercana como yo mismo que me siento muy parte de lo que es la hermandad entre el PPD y el Partido Socialista. Ministro, esperamos que también se sienta parte de la gente que está almorzando en el 13 como siempre. Gracias por su costumbre. Quiero desearle en nombre de Gloria y de Darío un muy feliz año sinceramente. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Y a ustedes dejarlos invitados como siempre a almorzar mañana. Nosotros tenemos ese programa que ha sido tradicional por los últimos años donde nos reunimos todos los conductores y en este caso vamos a hablar de nosotros, con ustedes. No va a estar Susana Rocata y le echamos generalmente menos, pero no le ha pasado nada, sino que no pudo venir para estar mañana en el programa. Y usted sí va a estar. Así es que Bienvenido mañana al último programa de Almorzando en el 13. Enseguida en el mundo del profesor Rosa, una casa con historia. ¡Gracias! 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 A partir de... Este sábado a las 4 y cuarto de la tarde, regresa a las pantallas de Canal 13, una de las series de mayor éxito de la televisión. Posible sumersión en la torre 10. Doscientos hombres responden. Víctimas desconocidas y no identificadas. Vuelve el romance, el calor y la acción del más selecto y preparado grupo de salvavidas. Haremos un aterrizaje de emergencia. ¡Javi! Mi hijo es...